A propósito de muchas situaciones que nosotros vivimos en este planeta Tierra, no es que nosotros seamos catastróficos, sino que hay que estar alertas, hay que estar alerta con lo que está pasando. Hay muchas cosas que se pueden prevenir. Por ejemplo, hoy día hay una tendencia de que la salud ideal es la que usted puede prevenir. Prevenir antes de que ocurran cosas. Monitorearse, tener una alimentación lo más saludable posible, no cometer excesos, hacer ejercicios. Yo creo que si nosotros practicamos eso, vamos a tener una mejor calidad de vida. No solamente mayor cantidad de edad, sino una mejor calidad de vida. Pero ocurren algunas cosas que nosotros también tenemos que estar alertas. Y yo creo que hoy, Don Vanderhorst nos tiene respuestas en Universo de Incógnitas. Y aquí está con nosotros Don Vanderhorst. Siete formas de que el mundo se acabe. De cómo el ser humano, el hombre, podría acabar con la raza humana. Porque el mundo sin los seres humanos fuera feliz. Hay un programa, había en Discovery Channel, la tierra sin humanos. Y abandonamos todas las ciudades y en menos de cinco o seis años regresa toda la naturaleza espontáneamente y se adueña de lo que es de ellos. Pero entonces el problema somos nosotros los humanos. Por supuesto que sí, por una sola razón. Pero entonces tenemos que revisarnos. O sea, nosotros estamos destruyendo nuestros bosques. Estamos autodestruyéndonos nosotros. Correcto. Estamos contaminándonos de manera tóxica, no solamente en el aspecto físico, sino mental. El espacio lleno de basura espacial. El espacio lleno de basura. La calle de basura. Los ríos secándose. O sea. Muchas drogas por todas partes. Muchas drogas, muchas cosas que nos autodestruimos realmente. Pero entonces, ¿qué nos pasa? Somos entes disfuncionales. O sea, existe, no quiero alejarme del tema, pero hay un circuito en el cerebro que se llama el circuito de las recompensas y el castigo. Todo se basa en eso. Y otra capacidad que tenemos, que está en la física cuántica, de decidir. Esas dos cosas, el libre albedrío y la capacidad de sentirnos satisfechos cuando algo nos gusta, es lo que nos trae problemas. Porque entonces la droga, por un lado, sustituye el placer que te da comer y hacer el sexo. Comer te mantiene vivo. Hacer el sexo te da placer, pero tiene una finalidad. Multiplica la especie. Pero todos son momentos de excitación momentánea. Por ejemplo, tú tienes mucha hambre. No así con la droga. Tú tienes mucha hambre. Y te sacias. Y de pronto te comes y dices, ya pasó todo. En el sexo, aún los que somos más potentes, no. Estoy relajando. Aún la persona más potente no va a durar mucho más de unos minutos haciendo el amor. Pero entonces, después que se terminó y ya tú llegas al orgasmo, ¿qué? Yo creo que ahí es que viene la esencia. Lo recurrente. Viene la recurrencia y que el ser humano debe entonces hacer una extrospección. Es decir, la amo en el caso del sexo. Realmente, esta persona es mi compañero o mi compañera. Y en el caso de la comida, me gustó, estaba salado agria. O sea, ahí viene una introspección y un análisis. Pero entonces... Pero en el caso de la droga no, porque la droga te deja un daño implícito. Ey, usted es una máquina. Siempre lo he dicho. Oye, porque los estudios, últimos estudios, explican que la droga te hace una especie de simulación. Es una simulación a la satisfacción que te dan. Bueno, pero te está alterando los sentidos. Precisa, porque no te entrega nada. Cuando tú consumes droga y se activa el circuito de recompensa y el castigo, tú lo que obtienes es depresión y ansiedad. Dentro de la forma en que el ser humano está dañando el planeta, hay siete que yo personalmente saqué de un estudio que hizo la Universidad de Oxford en Estados Unidos. Hice un estudio y yo saqué cinco y agregué dos. Mira, hay un concepto que se llama biología sintética, que es una de las últimas ramas de la ciencia, en donde actualmente están reconfigurando y construyendo desde cero un ADN. El ADN es la molécula de la vida, la molécula que maneja todo lo que está vivo, ácido desoxirribonucleico. Lo tenemos todos, las plantas y los seres vivos o los seres mamíferos, etc. Resulta que actualmente hay una serie de científicos y de empresarios que han invertido en generar nuevos tipos. Es como jugando a ser dioses. Están generando nuevas especies, ellos desde cero, haciéndole, en vez de ser ADN, es AXN. ¿Qué significa esto? Que un virus, por ejemplo, el virus de la gripe española, que en 1918 fue erradicado, lo trajeron a la vida nuevamente en 1986. Y están jugando con esto al nivel tal que están creando nuevos virus desde cero, que la naturaleza nunca había, per se, había ella fabricado. Entonces, si se le escapa de un laboratorio, un virus de esto, puede dar al traste y acabar con la especie humana. Una, dos, nanotecnología. La nanotecnología es cuando hacen pequeñas máquinas que son completamente microscópicas. Se llama la grey goo, que es la peste gris. Estas máquinas se pueden replicar ya mismas y tomar parte de la energía del planeta y las moléculas que tenemos y también acabar con... Tres, te digo algo, ¿por qué mejor no hacemos programas en secuencias? Y lo vamos haciendo con calma y vamos a hacer una telenovela en secuencias. Sí, vamos a poner estas dos primeras. Correcto. Vamos a poner estas dos primeras con el apoyo visual que ustedes acaban de ver y vamos a darle continuidad en programas posteriores para no hacer como, ¿cómo se llama el programa del mediodía de aquí? La telerealidad, la telerealidad, que hacen las cosas rapidísimas. Aquí no, aquí tiene que ser más profunda. Gracias, Vanderhorst. Y ustedes en sus casas, simplemente les digo, reflexionemos. Aún estamos a tiempo. Aún estamos a tiempo.